El último boleto de los cuartos de final se reparte esta noche a un equipo, le dirá adiós Europa. Es para Barcelona y Chelsea el partido más importante, el termómetro de su temporada. Hoy se vienen minutos mágicos de fútbol. Messi puede ser otra ventaja para el Barcelona. Final del compromiso. Con esa carga emotiva el Barcelona entre el campo. ¡Vamos a las formaciones! Siete meses de la última derrota en casa para el Barcelona. Marc André en casa en el primer partido, cortó once veces ante el Barcelona, pero solo ganó en una de ellas. Un cambio del equipo en la ida. Un boleto queda nada más. ¡Si nos ponemos las pilas! ¡Cambienza ya! ¡Barcelona Chelsea en vivo por ESPN! Este Messi, claro, no conoce. La marca de Hazard, la entrega y la devolución de Pelé. Suárez, Messi habitado. ¡Gol! 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 ¡Gol Messi! Temprano el genio, fronte a la lámpara. ¡1-0! Un Messi que acaba de ser papá. Su hijo Ciro nació hace algunos días, inspirado temprano en el partido, porque no solamente termina la jugada. Él tiene que ver, como es común, en la elaboración de la misma. Su gol número 99 en esta competencia. Un genio definitivamente. Messi que pone las cosas muy cómodas, parece ser, para el Barcelona y muy difíciles para el Chelsea. Sí, extraño ver a Courtois desprotegiendo su... Sé empatarla, pero no estar al frente en el gol. Marcos Alonso, lo siento que tendrían que hacer algo, que el Barcelona en Champions solo permitió en dos. Víctor Mose, si está Hazard también, como para que la juegue por abajo. Willen va al arco. ¡Gol! ¡Gol de mío de Suárez! ¡Ay, corner! La habilitación para Edith Hazard, solo se viene. ¡Willen llegaba de nudo al primer palo! Ahí la tiene Rakitic. Venía a mano Marcos Alonso. Hay tres seleccionadores en la tribuna, ahora les decimos quién. Buena la pelota de Hazard, viene Mose. Con ventaja además, el balón por dentro. Cante, otra vez, dos contra uno, le hacen Alba. Viene Mose, la barrida de iniesta, la boncha. Vije, ahí le está quedando a Hazard. Quiere dominarla, puede encontrarla Marcos Alonso. Venía de posición adelantada, Rudiger, ahí bandera levantada, ya no juega. Alto de esto, de elaboración, que ahora lo hacen bien. Toca atrás Hazard, William, el balón abajo. Sin rebote Ter Stegen. La pelota de Iniesta, Jordi Alba. La espalda de Azpilicueta, pegó la pelota de nuevo. Ter Stegen. Puso el cuerpo Suárez. Espíritu de aquel equipo. Menciona hace una parte. Viene Leo, avanza Messi, la del Bobo. Este es el problema que encaran, que enfrentan los equipos cuando al Barcelona le concedes espacios. Parece que lo estás metiendo en problemas, parece que lo estás dominando, pero cuando la pelota llega a los monstruos que tiene arriba, que además son capaces de robarla por sí mismo, hay que volver a alagar y a alabar lo que hace Messi. Porque él recupera la pelota y él después de asociarse y quitarse de manera magistral rivales de encima, atrayendo a todos. Posición adelantada de Giroud. Juega Fábregas, pero se mete el camino Jordi Alba. Don Andrés. De pie que la toca Don Andrés, de taco, porque la tiene Suárez. No, 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 no. Fique que va buscando el primer palo, llegó la pelota, hasta que Champions por IEPN. De primera Marcos Alonso, llegó Giroud, pero antes Umtiti. Vio a Jordi Alba. Don Andrés va a entrar al área iniesta, abajo, cruzado, pero... Tien sensaciones de peligro. Avanza Williams, tira a Diagonel y lo acompaña, ahí está Marcos Alonso, está a Putter Stegen. Le queda la volea a Giroud. Umtiti que se cruza. No, ni lo oído. Dembélé. Dembélé. El anticipo de Kanté con la pierna levantada que sigue, dice el árbitro. Sigue en golo. Ahí está Cés, en golo Kanté afuera. Se en golo, si no, Kanté. Marcos Alonso esperando la gocha de Williams, lo bajaron a Giroud, va a pitar la falta del árbitro. Al tiro libre para el Chelsea. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, metió mano Marcos Alonso, metió mano Ter Stegen! No bueno, pero, ¿qué podemos decir? Es, ah, no, con razón, decía yo. Si esa pelota hubiera sido desviada por Ter Stegen, ya los adjetivos se nos acababan porque se veía que la pelota llevaba una gran velocidad y que iba muy cerca. Todos contra todos, es decir, cualquiera contra cualquiera. Y nos ponemos la pila para el arranque del segundo tiempo. No sería menor el gesto de incluirlo al campo por parte de Ernesto Valverde. William. Ojo, viene el disparo al arco. Así es que, es evidente que si hay cambios serán los dos españoles. Ojo, en la juega por Ernesto Tiburcio se equivocó. ¡Suárez, tapó Courtois! ¡Tapó Courtois su error! Suárez sigue sin marcar en esta edición de Champions. ¡Qué mal Courtois en la salida! ¡Terrible! El reclamo. Hazard arriba, si gira, y está Giroud por el costado. ¡Alonso Marquinto, la barrida! ¡La barrida de Dembe Lenny, más ni menos! Giroud, William, Alonso habilitado. ¡Penal! ¡No! El árbitro venía diciendo no antes que Alonso cayera. Pero es clarísimo, ¿no? El árbitro decía que no antes que Alonso cayera. Amarilla para Giroud por protestar. Por ahí preguntaban también en el hashtag Champions por ESPN que le explicáramos la amarilla a William. Pues también. Este encolocante tuvo una ocasión en la primera parte. Pica la bocha para que la busque. ¡Guarcos Alonso! ¡Sí llegó de chilena! Esto es para convencerle a Lopetegui, no más. ¡Fábregas! ¡William! Así es donde ya está el espacio ocupado por Víctor Mose. Giroud busca el primer palo. Mose la dejó en Tordialba. ¡Fábregas! De Hazard afuera. Y se está preparando Andrés Gómez. Desde la grada. Andrés Gómez. Los cánticos además. Para girar ahora. Hazar el toque de Alonso. Piqué se cruzó. Ahora Holanda. Se viene Suárez. Avanza Luisito. Viene la compañía del Evo. Andrés Gómez por dentro. Va al Messi. Le pegó. ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡100 de Messi! ¡El campeón 100 del Barça! ¡Su lugar en puertos! ¡Gol! Guardamos silencio para escuchar la ovación. Se le entrega el aficionado al astro argentino. Que como dices convierte su gol número 100. El segundo para él en el partido. Tapó bien Jordi Alba. De oficializar su boleto a cuartos. Zapacosta pegaba en la espalda de Jordi Alba. Pon el cuerpo. Si fuera ranking de ATP. Se tendrían que enfrentar primero contra octavo. No llegó Morata. De Silva por su ganan. Así es que lo que ha vivido recientemente. Difícilmente hará. Viene Hazar para pegarle el toque en medio. No había nadie. Nadie. Ahí viene Leo. ¡Desvío! La mano sólida esta vez de Tiburcio. Esta gran generación juega mejor. Rakitic. Pasado Diego Paulinho. Metió mano Courtois. Hay córnero. Buen centro. Llegó el travesaño Rüdiger. No pudo. Cuando pudo abrir el juego por fuera. El juego se ha terminado. El Barcelona está en los puertos de final.